¡Eso! 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 ¡Saque la chela! ¡La lucha nudo! ¡Eso! ¡Invitados de lujo el día de hoy! ¡Pintura Roja! ¡En cumbias y risas! ¡Pintura Roja! ¡Pintura Roja! Que lindo Excelente Grandes canciones Éxito tras éxito ¿Y esta canción de quién es? ¿También es el don Alejandro? El don Alejandro Sara Todo es de él Del señor Alejandro Porque todo es de él Todo es de él ¿De verdad, Pili, todo es de él? Todo, todo, todo Todo lo del disco es de él Ay, ya Qué mal pensado Aquí me están corrompiendo ¿Cuál fue, Alejandro? ¿Cuál fue? Perdona que te tutee Dada la confianza que te tenemos Por favor, somos de la misma verdad ¿Cuál fue que hiciste tu primera canción? ¿A los cuantos añitos? A los 18, 19 años ¿Tu primera canción? Estuve en la Marina Lo hice estando allá Estaba solo en la Marina Viajando En el Bea Pepe Ariñas Entre hombres y nada más Entre hombres De Lima a Colombia ¿Ya? ¿Ya? Escutamente ayer conversaba con mi excompañero de la Marina Reba tu recuerdo Hemos conversado como dos horas Lo extrañabas Sí, sí, sí Recuerdo nuestra época tan bonita de la Marina Ahí fue donde compuse varios temas Como Jamal, Amor de Verano Sí, todos esos temas La Marina me inspiró mucho Tú sabes que el mar es fuente de inspiración Ah, el mar es fuente de inspiración Qué lindo, qué lindo Ya saben lo que quieran Hacer canciones Vayan al mar Vayan al mar Amor de Verano Busquen un marino Y ahí se van a inspirar Cuantos éxitos De pintura roja Este es Amor de Verano ¿Qué tal? Amor de Verano Amor de Verano Inspirada en Hechos ¿Y de qué año es esta canción? Esto es lo que puse Bueno, salió al aire Ya se parecen a Logo Esta canción está inspirada en Hechos Paranormales A ver si se acuerda Esta canción fue hecha en 1970 Ah, yo todavía no la hacía Yo tampoco la hacía A ver, escuchemos un poquito Del amor de Verano Un poquito Vete cuando han grabado Días de libres Que vivimos aquella tarde Que con los niños No olvides Porque no vuelves Si te espero yo Aní la fraña Vení la arena Yo te esperaré ¿Cuántos éxitos? De la pluma del gran maestro Alejandro Zárate ¿Qué dijo de él? Pura roja ¿Y por qué el nombre de pintura roja? Yo pensé que ibas a decir ¿Por qué el nombre Amor de Verano? Amor de Verano Es uno de los temas compuestos En 1930 Y el nombre lo pusimos Pintura roja Porque inicialmente Era pintura fresca Ah, vieron Sí, pintura fresca Pintura fresca Y nosotros mismos lo hacíamos Ah, claro Entonces con todos los músicos Estábamos pintando la banderola Y bueno La casualidad hizo que uno de los integrantes Al cruzar de un lado para otro Chocara Con uno de los tarros pintura Y fue el tarros de color rojo Y manchó toda la pintura Ah ¿Tiene sus anécdotas? Pintura roja Sí Por eso es pintura roja O sea, se derramó La pintura La pintura La pintura Siempre aclarando La pintura Se derramó la pintura Se derramó la pintura Y ahí nació Pintura roja Pero ya saben que antes era pintura fresca ¿Y tú y cuando entra el grupo? Hace dos años recién entramos Año, once meses ¿Cuánto tiempo, Pili? Ya casi quince años Quince años Quince años Quince añitos Está bien Quince añitos, sí Y bueno Feliz Que atenta Porque aquí por el lado Un gran maestro Que me enseña Y aprendo muchísimo Pintura roja Cúmbia sin risa El teléfono ¿Qué nos puede decir del teléfono? ¿Qué significa para pintura roja Esta canción? Es uno de los temas Que nos ha dado mayores Lagros Dentro de nuestra carrera Con eso ha podido comprar Harto celular No No Yo ni había comprado Hasta ahorita con meses De este celular De 220 soles ¿Vos se lo echaron o no? ¿Para ver con mi celular? No, no Sigue para adelante El teléfono Sí El teléfono Es uno de los temas Como te digo Que ha dado la vuelta Me da mucho gusto Por ejemplo Que en México Entre un grupo Y unos que también Hacen la copia de ellos Ha pasado De 200 millones de visitas Y esto nos salió Muchísimo Como artistas Saber que peruanos Nuestras canciones Pues ya Se están llegando Lejos del Perú Y nosotros Nos estemos muy orgullosos Por eso Qué lindo Aplauso para el gran maestro Alejandro Záratez Pintura roja En cumbias y risas Y esta es la nueva canción Lloraré por ti Espérate Dicen que también Es composición Del maestro Alejandro Záratez También es No, te estoy diciendo Todo es de él Todo es de él Todo es de él Compuesta en plena pandemia Así Escucha la letra A ver Esa parte de Pili Por siempre y para siempre Tú me enseñaste a amar Me enseñaste a besar Ahorita Contigo yo aprendiz Lo que es sentir amor Sentir felicidad Por ser de tu sudor Tus caricias aún Hace mirar mi cuerpo Haciéndome sentir Que aún estás aquí Tú me enseñaste a amar Sí Algo del sudor También dice ahí ¿El sudor dijo? Sí Me encanta tu sudor Algo así Decía No Con caricia Con caricia Con caricia Pero ya no está Ay no Ya no está Súbele la música Tu amor Ay está molesta Está molesta ¿Por qué no quiere verlos más? Ya no quiere Porque se portó mal Seguro Porque me traicionó Me enseñó a amar Me enseñó a querer Y después me traicionó Ay ya no No es Así no es Enseña todo Y después se va No Ay ya Lo voy a torar Gracias No basta Chicos ¿Cómo estamos con los conciertos virtuales? Cuéntanos Estamos solamente con las grabaciones Porque los conciertos virtuales Ya saturaron Ya estamos Bueno Como que no conviene mucho Ya hacer conciertos ¿No conviene? No conviene No conviene Es una ilusión muy buena Más en lo que gasta uno Que Eso Así es Porque hay que brindarle al público Un buen sonido Eso Un buen video Y para tener un buen video Tienes que tener buenas luces Harta luces Efectos A ver Contratar un escenario Claro Entonces ya no hay negocio Por eso Por eso Que los artistas Están pidiendo Que ya se habiliten los shows Que no retiremos De una vez Como en otros países En otros países Hay shows Ya me da ganas De seguir Lo pasas a Toña ¿Verdad? Vamos a hacer privadito No vaya Toñito Me callas No No Vamos a hacer privadito Nada más No No Eso sí No No va con nosotros Pero sí Seguimos haciendo música Seguimos grabando Haciendo videos Claro Que se respeta Pero ¿Hasta cuándo? Sí ¿Hasta cuándo? Pedimos al gobierno Que ya nos reactivemos De una vez Con todos los protocolos Y seguir Para seguir trabajando Porque más de un año Estamos gastando Todos los ahorros Los ahorros Se nos están llenos Sí, sí Don Alejandro Ha metido sus guitarras No No solamente yo Todos los músicos Están vendiendo sus instrumentos Hasta ahí Tenemos que llegar Imagínate Ha metido su guitarra Su tambor ¿Qué más vendió? Un poco más Y me vendo yo ya Tengo que vender mi micrófono Y un poco más Y ya Te vendo ya Te vendo A la mejor postura A la mejor postura Todo Lo malo que nadie Me va a comprar No hay problema Ese micrófono No me van a comprar A ver, pero sí Pero es un micrófono De colección Estamos en las redes sociales Como Pintura Roja Página oficial En el Facebook En el Instagram En el TikTok Y ya saben La nueva canción ¿También está en el TikTok? También Ah, Don Alejandro Tiktokero Claro Tiene que estar a la onda A ver, uno que hayas hecho Que te haya gustado Uno que está por así Tiktok ¿Cuál has hecho? El baile El baile El baile Acá Ahí está Gracias Oscar Hace poquito Hace poquito estrenaron un video ¿Cuál era? Dos caminos Dos caminos Y esta canción también El maestro También las creo Ay, que hoy todo lo crea él Todo, por Dios A ver si ya nos vamos con esta canción Es Dos caminos Lo más reciente Pintura roja Pintura roja Primicia Primicia Dos caminos La 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 Mira a la pili Ajá Y nos cuentas en YouTube De pintura roja Oficial ¡Mira esa elegancia! ¡Koki! ¡Eso, excelente! ¡Me encanta esta canción! ¡Cumbia peruana! ¡Pintura loca! ¡Por Dios! ¡Vean ese video! ¡No está pero excelente! ¡Ay, no! ¡Eso! ¡Eso! Dos caminos y no sé por cuál decidirme. ¡Qué buena está esa canción, Dos Caminos! ¡Está bonita la canción! ¡Ya está en el YouTube! Los invitamos para que lo vean y lo escuchen, está lindísima. Yo sé que muchos se van a identificar con esta canción, Dos Caminos. Uno lo tienes en casa pero que te trata de maravilla y después viene otro que te mueve. ¡Cuidado que estás agarrando carne! ¡Que te mueve el piso! ¡Que te mueve todo! ¡Que te mueve el sótano! ¿Cómo te va a mover el sótano? ¡Ya nos tenemos que ir! ¡Gracias chicos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias Radio Nueva Cuy! ¡A todo el Perú! ¡Un beso muy, muy grande! ¡Ya saben que tienen que cuidarse! ¡Tienen que seguir protegiéndose! ¡Para reencontrarnos muy, muy pronto! ¡Ojalá que sea muy, muy pronto! ¡Esperemos que pronto se reactive el trabajo de los artistas también! ¡Sí, eso de todas maneras tiene que ser! Por favor, por favor, pedimos al gobierno que nos den esta oportunidad de volver a los escenarios, por favor! ¡Un placer tremendo de tenerlos aquí como siempre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pintura roja! ¡Gracias Pili! ¡Gracias a Valentina Salón Spa también! ¡Está Valentino! ¡Gracias a Saborati! ¡Gracias Alejandro! ¡Gracias a mis grandes amigos! ¡Gracias a quien tienes que agradecer tú! ¡Gracias por haberme soportado! ¡A nadie! ¡Únicamente a Dios y a ustedes que están en estos momentos apoyándonos con estas canciones que pronto también se viene el tema Otra Igual Que Tú! ¡Ah! ¡Sigue componiendo más canciones! ¡Es la madrugada! ¡Hay que aprovechar! ¡Es la madrugada! ¡Nos vamos! ¡Mañana! ¡Oye, les recordamos que este 27 de marzo a las 9 de la noche estará Agua Marina! ¡Agua Marina! ¡Hermanos Yaipen! ¡Hermanos Yaipen! ¡Grupo 5! ¡Son Tentación! ¡Conquesta Candela! ¡Juntos! ¡Gracias para rendirle homenaje a Víctor Yaipen en un súper concierto! ¡Compre sus entradas en Teletiquet! ¡Y si quieren una entrada aquí les regalamos en el 4... ¡Aquí, aquí! ¡Tenemos altas entradas! ¡4, 3, 8, 8, 8, 8, 9, 10! ¡Tenemos como 4! ¡Como 4! ¡Como 4! ¡Ya lo saben! ¡Este 27 de marzo a las 9 de la noche! ¡Gracias a Nueva Pu! ¡Cucucumbia! ¡Y mañana regresamos 7 en punto de la mañana con... ¡Cumbias y Rizia! ¡Nueva Pu! ¡Y ahora ya! ¡Nueva Pu! ¡Nueva Pu! ¡Nueva Pu! ¡Nueva Pu! ¡Nueviens! ¡Nueva Pu! CC por Antarctica Films Argentina